Ah, así era la puerta, pero sería el impuesto ahí abajo, pegado a la cocina. Yo pensé que le ibas a poner paradito, así como hacen el chancho al palo paradito y la candela de un costado, y cuando lo veo, carvón. Yo pensé que Dios fue crucificado en viernes, fue enterrado antes de la...